Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Pues nada, aquí estoy yo con mi Ares Que si no lo veréis, seguramente lo escucharéis Las paticas tiqui 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 por el suelo Y si no, pues ya aparecerá Mira no, ya tardaba él Ya tardaba él Bonito mío Bueno amiguetes, que hoy inauguro una nueva sección en el canal Todavía no sé cómo la voy a llamar La sección del café, desayunos con medianoche Bueno no sé, ya lo pensaré Y todo esto es porque La mayoría de vosotras me veis por la mañana A las 9 cuando yo subo el vídeo Y muchas me decís Ostras que guay, estoy aquí desayunando con medianoche O que guay, vídeo de medianoche Pues me preparo el café y me pongo a verlo Y he pensado, pues voy a hacer yo lo mismo Porque sabéis que, que a veces Bueno esperados un momento Es que todavía no le he dado ni un sorbo Que me gusta a mí un café Bueno amiguetes, pues eso que os digo Sabéis que pasa que a veces hay temas Que comentamos pues en los comentarios de algunos vídeos y tal Que a lo mejor no dan para hacer un vídeo Y a lo mejor tampoco dan para hacer una charla con la vecina Pero que sin embargo Yo me quedo pensando y pensando en mi casa Y digo yo esto, lo tengo que comentar con alguien A mí, de verdad amiguetes A mí las cosas que me atormentan Me inquietan y me perturban Yo necesito verbalizarlas Yo necesito comentarla con vosotros Y diréis, pero que te pasa Medi Pues yo lo voy a explicar Os acordaréis que ayer o antes de ayer Subí un vídeo que era un ranking de las 15 instamamis más populares ¿Vale? Este ranking no lo hice yo Que este ranking lo hizo una empresa de marketing digital ¿Qué pasa? Que yo me pillé un cabreo de la hostia Porque Verdeliz no estaba ni entre las 15 primeras O sea, me explica ¿Qué narices ha hecho este ranking? Yo no sé en qué se basaron a la hora de escoger a estas señoras Pero yo os digo la verdad Que yo a la mayoría de ellas ni las conocía Bueno, en fin Que lo de mi cabreo porque no salía Verdeliz Eso lo tenéis en otro vídeo A lo que voy Que total Que no todas eran instamamis En plan que tienen el Instagram petado de fotografías de los niños y las niñas No, 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 no Algunos eran instamamis pues en plan Laura Scanes Que por cierto también figuraba en la lista Pero claro, de ella lo entiendo más ¿No? Pero de una señora que ni conozco ni he oído hablar de ella en la vida En fin Total Que este artículo Como que destacaba ¿Vale? Que alguna de estas madres No quisieran mostrar el rostro de sus hijos Para preservar su intimidad O sea, como que Lo ponían como algo a destacar Y como algo a valorar Cosa que yo también hago en mi canal Yo decía Mira, por fin tengo algo en común con este ranking de mierda ¿No? Y entonces pues ya os digo Entre esas madres que no mostraban las caras de sus hijos Pues estaba Laura Scanes por ejemplo Y estaba Edurne Ha dado a luz hace poco Yo no sé qué edad tendrá su hijo No sé si tendrá días O si tendrá meses Yo creo que tiene días ¡Uy! Eso es que está escuchando Eso es que viene el becario ¡Adiós, Ferri! ¡Adiós, becario! Sí, amiguetes Es que hay muchos tipos de Insta, mami Yo ya me pierdo Hay algunas que se creen que no sobreponen Porque no sacan las fotografías enteras de sus hijos ¿Sabéis? Y entonces los sacan mutilados O sea, una oreja Un pie Una mano De espalda De perfil Boca abajo O sea, y ellas se piensan Que así no sobreponen al niño ¿Sabéis? Porque como no se le ve la cara Y bueno, que Edurne Era de estas que no Pues oye Que no querían enseñar el rostro de la niña Y a mí también que me parecía ¿No? Entonces yo cojo Hago el ranking Lo cuelgo Estoy leyendo vuestros comentarios Jaja Medianoche Como me he reído con este vídeo Y de repente Me empezáis a decir Pues que sepas Que Edurne ya enseñó La cara de su hija El día de la madre O sea ¿Cómo? Pero esperar Esperar Que no ha sido la única Es que lo más fuerte Que no ha sido la única Que se han puesto Unas cuantas instamamis De aquellas que decían No Mi hija es lo más importante Yo no voy a mostrar su cara Tal Y de repente El día de la madre Pum Fotografía de los niños Y yo las cosas Que no entiendo Me desconciertan Y si me desconciertan Me inquietan Y entonces pasa Lo mismo que como Con las películas De David Lynch ¿Qué pasa con las películas De David Lynch? Pues que tú te las pones Y no entiendes Una puta mierda Y de repente Te viene tu amigo El cinéfilo ¿Vale? El entendido El que siempre sabe de todo Que te dice ¿Entendiste el final De Es carretera perdida? Y tú te quedas así pensando Y dices Sí Sí, sí Claro Claro Y tanto Y tanto Que lo he entendido Entonces tú Para tus adentros Tratas como de atar cabos ¿Vale? Tratas como de hacerte Un esquema De toda la película En tu cabeza Y empiezas A ver Sí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo En la escena Donde había un gusano En el vaso de leche Eso es una metáfora De los agujeros de gusano Porque en la teoría Espacio-tiempo Y de repente Cuando tú estás Haciendo todas estas cábalas Porque esto es En décimas de segundo Porque tú le tienes que contestar Al otro Tú le tienes que contestar Al otro Al que ya te está juzgando Diciendo No has entendido El final de la película ¿Verdad? Como siempre Total Que en ese momento Te hace el móvil Tutututututut Y recibes una notificación Y es justamente Una entrevista Que le hicieron A David Lynch En 2019 Que tú dices A ver ¿Qué es lo que ha pasado? O sea ¿Los móviles Rastrean también el cerebro? O sea ¿Los móviles No solo nos escuchan Sino que leen también El pensamiento? Hostia Es que a veces te acojona ¿Eh? ¿No os ha pasado? ¿No os ha pasado Que estéis hablando Con algún amigo O lo que sea De No sé Estoy pensando en Hacerme una piscina En el jardín Y de repente Os sale todo De anuncios de piscinas Nos tienen controlados Yo Ahí lo dejo Bueno pues como os decía Y de repente Os encontráis Una entrevista De David Lynch ¿Vale? En la cual Está hablando De carretera perdida Y le preguntan David ¿Nos podrías explicar Por favor El final de esta película? Y el tío Coge y dice Con todo su par de huevazos Ah pues no tiene significado Y toda la prensa Sí No No tiene significado Eso me lo inventé yo Una noche Que me había comido Una seta Hostia por favor No nos tengas así Hombre de Dios No nos tengas así Que yo me he pasado Media vida Pensando que era Tonta Porque no entendía El cine de David Lynch En fin A lo que voy Que es que me desvío Me desvío Amiguetes A mí me pones un café Y un sofá Y una cámara delante Y me desvío Un momentito Sí amiguetes Antes de que me lo digáis La taza es La taza que regalaban En el McDonald's Estas navidades Que digo yo Vaya tontería Por un dibujo De una taza Ahora no voy a poder yo Utilizar la taza O sea La taza solo es para Utilizar los inviernos Porque como sale aquí Un Papá Noel Anda ya hombre Amiguetes A lo que iba Total Que yo Me quedo igual de rayada Con las películas estas Que con algunas cosas Que hacen las Instamamis No lo entiendo No lo entiendo O sea No quiero enseñar al niño No lo enseño No lo enseño Una oreja Un pie Un pelo de la cabeza La barriga Y de repente Pum Llega el día de la madre Y todas Ala Fotografía del niño Y encima No lo perdáis Que luego encima Dicen los medios Fulanita Ha enseñado La cara de su hijo El día de la madre De forma espontánea Claro Ha sido casualidad Han coincidido todas ¿No? ¿Qué ha pasado? Yo es que A mí Yo me quedo muerta ¿Alguna se ha fijado Si pone hashtag AD Por algún lado? No sé ¿Algún código de descuento De shade Tienen ropa de bebés? Algo Se pagaba más Por publi El día de la madre ¿Qué ha pasado? Y sobre todo Y lo más importante ¿Y a partir de ahora ¿Qué van a hacer? Porque claro A partir de ahora Ya lo siguiente A esto Es enseñar la caca Del bebé ¿No? Porque claro Ya No puede volver atrás Es decir Has estado preservando Su intimidad De repente Enseñan la cara Ya lo siguiente Es sobre exponerlo Porque no vas a volver A no enseñar al niño ¿Os imagináis? Que la siguiente fotografía A la fotografía Del día de la madre Es una oreja Otra vez Una pierna Un pie Y la gente ¿Pero tú estás tonta o qué? ¿Qué hace? Si ya le hemos visto la cara No, no, no Pero yo quiero preservar Su intimidad Porque esto ha sido Solo una fotografía La han visto cuatro personas En un perfil De dos millones y medio Ay, señor Yo creo que El día de la madre Fue como la presentación oficial ¿Sabéis? Antes Antes de eso Pues estaban haciendo Como en los trailers De las películas ¿Sabéis? Que te ponen trozos Te ponen partes Pum, pum Y luego de repente Al final te ponen Estreno El 2 de mayo En todos los cines Pues esto Viene a ser lo mismo Tú coges al niño Y enseña partes Partes Un pie Un trozo de moflete Un ojo Y luego de repente El día de la madre Pum Hace la presentación oficial Yo, a mí hay cosas Que me vienen grandes Yo lo reconozco Y yo Hay cosas Que eso tendría que ir Ya más Para cuarto milenio Eso ya Sería ya más cosas De Iker Jiménez O sea Te has tirado dos meses Tapándole la cara al niño O sea No era más fácil Que digo yo Que esto es otra También es otra Locura mía Tampoco me hagan mucho caso Pero digo yo Y para sacarlo a medias Pues si no quieres que lo vean ¿Para qué lo sacas? El hype El hype Eso es el hype La expectación Que os lo digo Pero bueno Eso Que os pasáis Dos meses Guardando la intimidad Del crío A pesar de que lo expliquéis todo Si ha cagado Si no ha cagado Si ha comido Si no ha comido Si no sé qué Si tiene cólicos Pero bueno Preservando su intimidad Y de repente Que es lo que ha pasado En dos meses Para que de repente Diga Pum Ahora ¿Qué ha pasado? Le has visto bigotillo Por encima del chupete Y has dicho Ya es un adulto Y ojo Que lo siguiente a esto Es que le abran Un club de fans Al niño Y si no Que le pregunten A la pombo Que el niño Tenía como Dos días de vida Y ya tenía Su club de fans Y todo Mira yo es que Me las imagino A estas madres Os imagináis A biguetes En plan Ay chicas De verdad Que majos son los Del club de fans De la nena Es que son majísimos Mira Hay un señor Que siempre le deja comentarios En las fotografías De la nena En la bañera Y dice cosas muy tiernas Como Que rica mamasita Corazón 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 Fuego Fuego Ay de verdad Como eres Ignacio 41 En serio Desde aquí Te mando las gracias Y Muchos besitos Por querer tanto a mi niña Hola En fin Amiguetes Que yo pienso O enseñas al niño O no lo enseñas Si lo vas a enseñar Pues enséñalo desde el principio Haz como todas Graba el parto Graba la cara del niño ahí Graba el Todo Todo La primera caca Todo Grábalo todo Y si no Pues no lo grabes Pero la tontería esta de Ay no Es que Me da un poquito de miedo Y dentro de dos días Miedo Ya no tengo Pues es como que Chica En fin Amiguetes No sé vosotras Que pensáis Vosotras Que creéis Ah ya habéis visto Puedo hacer ASMR Con esto Amiguetes Vosotras Que pensáis Sacar a los niños Si o no Cuanto Donde está el límite Cuál es el límite De mucho O poco Niños por partes Si o no Está bien sacarlos A trozos O mejor no sacarlos Y sobre todo Que es Una instamami Es necesario Que una Mami Enseñe La cara de sus hijos Para ser considerada Instamami O ya simplemente El hecho De hablar de cosas Del bebé Y de mostrar al bebé Aunque sea Los pies y las manos Todos los días Eso ya Es Motivo suficiente Para Clasificar ese canal Como canal De instamami O sea al final Tu canal Está centrado en tus hijos Enseñen la cara O no nos enseñes Se me ha quedado El café frío Amiguetes Dejadme vuestros comentarios A ver que pensáis De todo esto Y nada Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Decírmelo Y haré más Puedo hacer esta sección A lo mejor una vez por semana Por ejemplo Si os ha gustado Darle like Compartid Suscribidos al canal Activad la campanita De notificación En la opción de todas Y después Os vais al canal Al Sí Al canal secundario Vale Que tenéis el enlace En la cajita de descripción Así que Desde aquí Os mando Un abrazo muy fuerte Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina